Y estoy aquí haciendo presencia a exigir su renuncia. Él es una persona no grata y no nos puede representar. Nosotros creemos que se va a dar la renuncia antes del residenciamiento. El residenciamiento toma bastante tiempo, pero si no se da la renuncia, ciertamente se va a dar el residenciamiento. Que él va a salir de la gobernación, eso a mí no me cabe ninguna duda. ¡Mitilita fuera! ¡Mitilita fuera! ¡Mitilita fuera! Me ha puesto a mí en una defensa total para los amigos míos en el exterior. Creo que el hombre debiera de irse ya. ¡Mitilita fuera! 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 ¡Mitilita fuera!